Aguante tantico ahí. Tiene tabaco, está muy seco, no lo puede ni enrollar. Lo puede enrollar cuando todavía está húmedo. Y lo tiene que poner a secar al sol. Pero con el... Háblese. Una moneda. No tengo en estos momentos, señor. Una moneda. Aurelio, ¿qué haces aquí? No deberías estar en este lugar, no es seguro. Necesitamos hablar con Sara. ¿Para qué necesitas hablar con ella? Sor Teresa quiere interrogarla. Todo ha sido muy conveniente, tal vez demasiado. ¿Interrogarla para qué? ¿Qué más necesitas saber? Gracias. Sígueme. Vamos a modificar nuestra vigilancia de ahora en adelante. Vamos a cambiar los turnos que teníamos. Rafael está muerto. Supongo que necesita que la saque de la zona. Bueno, sacarlas a las dos. Unos viajeros vieron el cuerpo. Cuando Montenegro se entere podríamos estar en problemas. No sabemos qué represalias pueda tomar. Algo así es inaceptable que ocurra. Rafael Ulloa no era un objetivo para eliminar. Necesitábamos saber qué está haciendo aquí. Esa no era la misión. ¿Y usted también hizo parte de todo esto? Tenemos que hablar madre. Es muy probable que estemos en riesgo. ¡Españoles! ¿Vienen soldados españoles? Hay que moverse ahora. Si vienen soldados españoles es una buena noticia. Y más con el precedente de Sara. ¿De dónde sacó esa información salvación? Bartolomé la vio ingresar varias veces a la pulpería madre. Al parecer estuvo en contacto con Rafael. No sabemos con qué intención, es claro. El riesgo es grande. Pero aquí la prioridad es sacar a Carolina. Sara estuvo aquí. Yo sé que lo que les voy a pedir es muy arriesgado para todas. En especial para ti, Leonor. Pero Carolina y todo esto está en peligro. Entramos, avisamos y salimos. Limpio. Sin que nadie lo note. Tráiganme a esa mujer, Sara. Ella es la única que nos puede informar qué es lo que ocurre. Gracias. Muy amable. Dame una sola razón para no pensar lo peor de ella. Yo te juro que la dejé en esta casa. Ella me afirmó que se estaba hospedando ahí. Pero dicen que a noche retiraron sus cosas y que un señor pagó su cuenta. Carolina no está... Ya cálmate. Puede que se haya movido. Si yo estuviese en su misma situación, tampoco me aspegaría en un mismo lugar tanto tiempo. Ya. De verdad, esto no te produce algo de desconfianza. Ella me salvó la vida. Yo lo vi. Un soldado estuvo a punto de matarme sin piedad. Y ella lo asesinó. Me salvó la vida. Me consta su lealtad. Podríamos por lo menos irnos para la hacienda, por favor. No sin antes ubicarla. La que puede estar en peligro es ella. Y la debo por lo menos buscarla. Madre, si es cierto que lograron infiltrarnos, no seríamos las únicas en riesgo. Lo sé. Lo sé, Villamizar. Pero será lo que Dios quiera que sea. Vamos a empezar a evacuar. Tenemos información sensible, armas, prisioneros. Como se darán cuenta, no es fácil sacar un montón de monjas rezanderas al mismo tiempo. Yo podría quedarme a ayudarles. Y lo podríamos hacer más rápido. Nada de eso. La mejor manera de ayudarme es trayéndome a Sara. O por lo menos tener noticias a qué maestro es el que le sirve. Al final del día todo va a estar bien. Y si no está bien, es porque no es el final. Madre, sin usted. Villamizar, siempre hay maneras. Siempre hay maneras. Pase lo que pase conmigo. Yo siempre voy a estar con ustedes. Mirándolas a los ojos. O bien seas de mi lugar en el reino de los cielos. Ahora váyanse. Recuerden, la prioridad es sacar a Carolina. Y solo hasta que lo consigan, busquen y capturen a la Sara. Y si todo llega a caer, busquen la manera. Te avisaré a los demás informantes y espías. Del resto nos encargamos nosotras. Vamos. ¿Dónde está Isabela Villamizar? ¿Hacia dónde mierda salió? Porque hace un rato estaba por aquí. ¿Eh? Lo sabemos. Mira, puedes hablar ahora y acabar con esto en un momento. O puedes hablar más tarde. Cuando a siete de tus compañeros de jornal les atravesemos la garganta con un sable. Dime. ¿Qué prefieres? ¿Eh? Destruyen estos documentos y quémenlos. Armen una hoguera en el patio y quemen el resto. A ustedes les voy a encomendar que ubiquen a todos sus contactos y les hagan saber. No podemos seguir avanzando. Vienen soldados españoles. ¿Crees que vayan camino al convento? Parecía más un retén. Aunque también podría ser un grupo de avanzada o patrullas que se reagrupen. Lo cierto es que por este camino no podemos continuar. Vamos a tener que internarnos en el bosque. Es la manera más fácil de pasar sin que nos descubran. Vamos. Vamos. Fajardo ha sido encontrado apuñalado por la espalda. Y como él han caído decenas, cientos de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, pero no en el glorioso campo de batalla, no. Han sido traicionados, muertos en silencio, por ese grupo de espías y de traidoras que no han dudado en dejar agonizantes a nuestros valientes. Hoy vamos a vengar sus muertes. Y no se dejen engañarnos. Porque esas arpías no están del lado de Dios. Se han disfrazado y han cometido un imperdonable sacrilegio para ocultar su verdadera y oscura naturaleza. ¡Soldados de España! ¡Hijos de Fernando VII! Esas mujeres no han traído más que la desolación y la muerte. Pero esto, y lo juro por Dios, esto acaba esta noche. ¡Rodeen el convento! ¡No sale ni un alma! ¡Rodeen mi convento! ¡Rodeen! ¡Rodeen! Reúnen las demás hermanas, don Laura. Estos hombres no vienen a capturarnos, sino ya hubieran enviado a un emisario. Vienen a acabar con nosotras. Entonces si le van a dar que le den con todas, ¿sí o no? Si van a llevar todo el destacamento ¡Ja! ¡Qué hijos de... Van a arrasar con todo ese convento ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 Pero si pueden, protejan sus vidas y háganlo de la manera que sea. El objetivo de todas nosotras es proteger la vida, tanto como las que quieran defenderse, como las que quieran aguardar en oración. Si ha llegado nuestra hora, podemos dejar este mundo en paz con la certeza de que Dios nos estará esperando con los brazos abiertos. Yo también tengo miedo, hermanas, pero también tengo fe de que venga lo que venga, no estaremos solas. No les quepa la menor duda de que Dios estará con nosotras esta noche y que al amanecer seremos nosotras las que vamos a estar en su presencia. Creo que fue necesario el descanso. No sé. Si los soldados fueron hacia la hacienda, no sé qué haya podido pasar con Carolina. Sabela, Carolina sabe cuidarse solo. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Estoy bien. Es solo una. ¿Qué? Federico. Ya, 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 ya. Todo bien, tenemos que irnos a fondo. Pues, ¿usted sabe qué queda más que acá? ¿Usted sabe las consecuencias si no vamos a lo haces? Yo me arriesgo. Le hice la carreta y recoba las cosas. Hay que contactar a Sorteureza para coordinar la búsqueda de Sara. ¿O si ya lo considera Carolina o abortar del todo la misión? ¿Por qué hay tantos soldados en las salidas? No lo sé y no vamos a quedarnos aquí para averiguarlo. No podemos salir esta noche. No con tantos militares. Si nos van a salir hasta ahora, nos van a capturar de inmediato. Esperemos a que la gente salga por la mañana. Es día de mercado. Van a ser demasiados comerciantes como para que los puedan requisar uno a uno. Sé lo que sabe que está pasando, no me gusta, Aurelio. No tengo más por sentimiento. Todo lo que ha pasado con Sara, los retenes. Tampoco tengo noticia a mis hermanas. Yo no voy a estar tranquila hasta saber que si están a hacerlo. Ya está rodeado el perímetro, mi coronel. No hay manera de escapar. Cuando derriben la puerta, no quiero que ninguno de nuestros hombres dude al cumplir su misión. Esto lo hacemos por el rey. Por esta misión nos enviaron aquí. Sean el orgullo de su rey y de España. Soldados, preparen las armas. Esta noche se va a teñir de sana. Ha sido un honor servir con ustedes, queridas hermanas. Dios las bendiga. Esta noche estaremos en su presencia. Mais هي de la muerte, pero no hay sino ni ser humano. Amén. Amén. La gloria, sin piedad. Santiago y tierra de España. ¡Fuego! Cañones, eso vino del oriente. Es el convento. Si tiene una suerte, esas saben de Carolina. Vamos por Carolina. En este tiempo pudieron haber pasado muchas cosas. Vamos. Yo lo que no entiendo es como una mujer tan... tan hermosa y tan llena de vigor resultó metida en tantos problemas. No sé, le propongo algo. Ya que se la llevan a ese hueco de mierda donde la van a meter. Si no la ejecutan primero. ¿Por qué no se despide de este mundo con un último recuerdo alegre? Piénsalo. Sabrá Dios cuánto tiempo pasará antes de que... de que sienta las manos firmes de un hombro otra vez sobre su cuerpo. Manos que usted extrañaría, supongo. Aquí se te viene encima. vas a anhelar la muerte. ¿Sabes qué, soldado? A lo mejor tienes razón. Voy a extrañar las manos firmes de un hombre haciéndome sentir mujer. ¿Ah, sí? ¿Por qué no me desata y no es divertido? Hágalo. ¿Qué esperas? Mujer, suela. Mujer, suela hasta el final de esos días. Vengo a hablar con la rea, soldados. Asuntos privados relacionados con espionaje y alta traición. Es una investigación en curso. Teniente, tenemos órdenes de llevar a la rea directamente a prisión. Son... son órdenes de mi coronel. Pues ahora su teniente les da otras órdenes, soldado. Mi teniente es más que bienvenido a acompañarnos, a escoltarla y si desea en la prisión le puede hacer todas las preguntas que desee. ¿Acaso quiere ir a prisión por insubordinación, soldado? Esa insurgente no dura ni tres días viva en ese entierro. No con lo que sabe. Hay demasiadas personas interesadas en hacerla callar. Necesito interrogarla ahora. Haga lo que tenga que hacer, teniente. ¿Un oficial? Otro desgraciado al que voy a terminar partiéndole el cuello tarde o temprano. Vengo a hablar. ¿Vas a hablar? Ahora uno de los hijos de... que me traicionaron quiere hablar. Acepté trabajar para ustedes con la única condición de que respetaran la vida de mi esposo y la de mi hijo, pero los matan. No tengo tiempo, Sara. Ustedes son unos asesinos. No deberían estar aquí. Lárguense a su maldita tierra atrasada por el... Le juro por la memoria de mi hijo que les voy a hacer pagar. Entonces usted y yo estamos del mismo lado. Soy un oficial, sí. Pero del ejército independentista. Los dos estamos en pie de guerra contra la corona. Incluso... aunque mi padre sea el coronel Montalmigro, estoy convencido de que está equivocado. Ahora sí hablaría, Sara. Prueveme que lo que está diciendo es verdad. Sáqueme de aquí. ¿Quiere que confíe en usted? ¿Confía usted en mí? No, 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 no. No, no, no. La noticia aún no ha llegado al socorro. Y procuraré que continúe así. Primero, doña Victoria, luego, nuestro querido don Rafael. Esto es una declaración de guerra y actuaremos en consecuencia. Envía un comunicado a todos nuestros miembros. La orden es cortar cualquier vínculo con el coronel José María Montenegro, utilizando los medios que sean necesarios. Él no está a nuestro favor, está a nuestra contra. Nuevas órdenes, soldados. La rea se viene conmigo. Usted, ese hijo de infiltrado, lo escuché hablarle. ¿De qué está hablando el soldado? ¿Qué cree que está haciendo apuntándole a un oficial imbécil? Baje el arma. ¡Ahora! Es traicionado, teniente. Traicionó a la corona, traicionó a su propio padre. Lo que está diciendo y haciendo le va a costar mucho más que ir al calabozo. ¡Soldados! No hagan parte de esta locura. ¡A la mierda! ¡Las órdenes del traidor! ¿No quiere que la rea llegue a la prisión? ¿No quiere que la hagan hablar? Sánchez, desármelo. ¡Carajo, Sánchez, que yo sé lo que escuché! Esto es una insubordinación. Le va a traer consecuencias. A la mierda sus consecuencias. Sánchez, revisa la rea. No sabemos lo que este desgraciado hizo con ella. ¡Ey, usted! ¡Oiga! Es que no me oye. ¡Oiga! ¡Alto, Sergio! T се anjoeni. ¡Alto! ¡Ah! 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 Es un insubordinado. Estaba a punto de cometer una locura. Baja el arma, cocherado. Esto no es lo que parece. Le dije que confiara en mí, teniente. ¿Dónde está Sara? Posiblemente Sara se ocultó al ver tanto revuelo. No sé, Montenegro pudo haber encontrado que se filtraron sus documentos. Yo traje a Sara. Si algo llega a pasar a causa de ella es mi culpa y yo me muero. Yo me muero. Carolina, no nos adelantemos, ¿sí? Por favor. Por favor, todas las decisiones que tomaste, absolutamente todas, las tomaste con la mejor información posible que tuviste a tu disposición. No has hecho nada malo. Estamos tan cerca de hacerle daño a Montenegro. Tan cerca. Carolina, nada ha cambiado. Lo único que tenemos que hacer es cuidarnos. Mira a mí. Si hacemos eso, todo va a estar bien. Todo. Ven, Ana. Incluso de la relación de Sor Teresa con las hermanas Villamizar. Una vez me gané la confianza de Carolina, me llevó hasta donde Sor Teresa. También me contó de sus hermanas. Es contra espionaje, teniente. En esta guerra nadie juega limpio. El coronel Montenegro sabe que las hermanas Villamizar son espías independentistas. ¿Cómo? Así como yo lo fui antes. Puede ser. Por eso apenas dejé de serles útiles me desecharon. Yo los aventuro. Estuve creyendo todo el tiempo que ellos estaban... Podrías salvar a mi familia. Tengo que avisarlas. ¡Mana, por ellas! Yo puedo ayudarlo. Ya no tengo razones para trabajar para el coronel Montenegro. Tengo derecho a mi venganza. ¡Y no se lo va a tener! Tengo información vital sobre el plan que tiene Rafael con los insurgentes. Merezco mi venganza, teniente. Si acaso, justicia es lo que va a tener. La que usted no fue capaz de entregar. Tiene todos los motivos para aborrecerme. Pero entienda que puedo serle útil a usted y a su causa. Voy con usted si así lo acepta. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Salud, salud! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! Necesito ver a don Roberto, ya. Todos los informantes de la provincia del Socorro han sido aniquilados. La victoria es nuestra, madre superiora. Socorro necesito Montenegro y por dos cosas. Primero, porque puede arrasar con todo, menos con nuestra esperanza. Eso es lo que nos hace fuertes. y la segunda. Arriba. La vieron todo. Usted fue el que perdió. Revisen todo esto. ¡Que no quede ningún lugar sin revisar! Tengo asuntos pendientes en el Socorro. Conozco, conmigo. Leo, por favor. Leo, por favor, no me hagas nada. Yo no he hecho nada. Es un milagro. Es un milagro. Ay, gracias. Gracias. Gracias, por favor. Gracias, gracias por venir a rescatarme. Gracias. Ellas me tenían acá en cerro. Las hojas me tenían aquí encerrada. Y yo pensé que... Es nuestra oportunidad para ir a donde la ciudad. Ya abrieron el mercado. Podemos mezclarnos entre la multitud. Tengo que ir por el documento. No. Es demasiado peligroso. Yo lo sé. Yo lo sé. Vamos. Revisamos si han entrado o si tienen sentinelas. Si todo seguro, entro, me llevo el documento y buscamos inmediatamente a Zaragoza Uteriza. No deberíamos correr ese riesgo. No ahora. No, justo en este momento. La prueba es real. Es la única que tenemos, sí, pero es real. Sorteza, verídicos, autenticidad. Hombre, si no nos llevamos a ese documento, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos hecho por estos años va a ser en vano. Mírame. Si el propio ejército apañuel deja de creer en Montenegro, va a ser el principio de su fin. Podríamos derrotarlo, hundirlo. Es la única esperanza que tenemos. Y así, por fin, va a ser justicia. Te conozco lo suficiente, Carolina, como para saber que vas a ir vaya contigo o no vaya. Si vemos cualquier cosa sospechosa, sea lo que sea, nos retiramos de inmediato. tenemos un trato. despacio, despacio. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Tuvo un sangrado, pero tranquila que usted y el bebé están bien. Ya los revisó un médico y recomendó absoluta quietud hasta el nacimiento, Isabela. Mis hermanas, si todo aún fue hasta la hacienda, eso quiere decir que ya se están en peligro. Tenemos que avisarles ya mismo. Eso es algo que van a tener que hacer sin mí. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Porque era la única manera. Usted se va a quedar con Bartolomé y él se va a encargar de cuidarla. Yo tengo que resolver unos asuntos pendientes con las personas que lo recibieron. Esa es la persona más importante en mi vida. Quiero que entienda eso. Y yo solamente quería hacer cerrarme de que estuviera bien. Te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Alguien que me conteste? ¡Fedérico! 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 ¡Ellas las mujeres! ¡Las mujeres malditas me tenían aquí! ¡Me negociamos! ¡Me negociamos! ¡Perdóneme la vida! ¡Cambio de información! ¡Hable con su oficial! ¡Hable con su oficial! ¡Por Dios! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No, no, no. No, no. Yo no soy de... Yo soy Eulalia. ¡Susana! ¡Ya! ¡Silencio! Que ustedes están detenidos. ¡Clorel Montenegro se encargará de su suerte! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Señor! ¡Señor! Pase lo que pase mantente detrás de mí. Sea quien sea. ¡Salvación! ¿A tiño? Casi nos mata de un susto, carajo. ¿Los conoce? Sí. Tranquila. La calle está más concurrida y lo de mal por el mercado. Pero todo parece estar en orden. Solo entra tomando ese maldito documento y nos envergamos. Mucho modo va a quedar afuera haciendo guardia. ¿Qué sería de mí sin vida mía? No sé. Una moneda por la caridad de Cristo. Una moneda por la caridad de Cristo. Una moneda por la caridad de Cristo. Mantenga a los caballos en este lugar. No hace falta que me dé recomendaciones de cómo mantenerme oculta, teniente. Esta ha sido toda mi vida. No es la primera vez que soy prófuga del invasor ejército español. Rafael mandó asesinos a por mí. ¿Algo que debas saber sobre eso? No, teniente. Bien. Voy por Carolina y nos encontramos de vuelta y las llevamos a un lugar seguro. Y así puedo entregar la información que tiene. Espero que algún día Carolina entienda por qué hice lo que hice. Era mi familia. Y a usted, teniente, gracias. Me salvó la vida. Me crea o no, eso es algo que yo respeto. Me alegra que no haya novedades. Yo salgo para la hacienda. Un viaje corto. Una o dos semanas. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No queremos problemas con ustedes, señores y señoras. No habla muy bien de un hombre que preste a su mujer para que fornique con propios y extraños con tal de infiltrarse. ¡Suscríbete! Conmigo lo intentó. ¿Y con cuántos más, eh? ¿Insurgente? ¿Qué está pasando, soldados? ¿Quién es el oficial a cargo? El coronel Montenegro, señor. Llámela. Sin trucos. Coronel. ¿Qué ocurre? Espiras insurgentes, teniente. Los tenemos. Hágalo. Y le juro que le perdonamos la vida a ella. O podemos subir ahí arriba y reventarla a tiros igual que a usted. ¿Carolina? Tenemos que ir a la barmenía. ¡Oh, no, no! No! Gracias. Coronel, para esto tenemos protocolos. Ahora no, teniente. Ahora no. ¡Ya todo está listo, mi amor! No tenemos por qué hacerlo así, coronel. Podemos llevarlos retenidos sin necesidad de utilizar la violencia. ¡Ya basta, teniente! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Señores, es preferible tenerlos como prisioneros. Que nadie se precipite. Son más valiosos con vida. De verdad creí poder amarla. Me iba a dar la vida que no se merece. Me cambió por esto. Admiren a su valiente comandante. El mismo que asesinó a mi madre al no haberse correspondido. Al menos yo hoy voy a morir en mi patria. Pero usted es parásito. ¿Dónde? Y un paso atrás. ¡Siempre al frente! ¡No! ¡No! ¡No, Aurelia! ¡Aurelia! ¡No! ¡Aurelia! ¡No! ¡Aurelia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, Aurelia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Julián! ¡Quietos todos! Una vida por otra. Usted ya me quitó lo que más me importaba. ¿Qué tal si abra su turno? No vas a salir de viva de aquí, Carolina. No, no voy a inventarlo. ¿O acaso va a detenerme? Va a tener que cruzar sobre el cadáver de su hijo para hacerlo. Nadie se mueva. Busca el cuerpo de Aurelio. El documento es lo más importante que hay. Díganme, sé para las que les llevo a mi corazón. No lo haga. No podemos escapar. Mientras me tenga como rey, es posible salir y huir a los caballos. Vamos, sabemos que no deberíamos. No deje que nos caen. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No disparen! ¡Baja las armas! ¡Baja! ¡Pueso! ¡No disparen! ¡Pueso! ¡Por favor! ¡Pueso! ¡Pueso! ¡Por favor! Tal vez no hoy. Tal vez no mañana, pero le juro que la justicia lo va a encontrar. Ya sea la terrenal o la divina, esto no termina aquí, Montenegro. Porque haga lo que haga, nos dejó más por olvidar que Carolina y yo me son. Fue capaz de engañar que lo hizo. ¿Dónde está? No habrá paz para usted. Esa es la misma mirada que tenía tu madre aquella mañana. No habrá paz para usted. No habrá paz para usted. ¿Y esa mirada por qué es? Tu padre debería salir de viaje más a menudo. ¿Para qué? ¿Para que puedas volver a quedarte a dormir como anoche? Esa idea no me molesta en absoluto. Claro, como a ti no te toca sobornar a mis hermanas para que guarden el secreto. Carolina, te amo. Te amo como nunca pensé que podía llegar a amar a alguien en esta vida. Yo no sé qué nos depar de futuro, pero sí sé que pase lo que pase, tú eres el amor de mi vida. En muchos años, cuando sea una anciana, que esté rodeada de todos mis nietos despidiéndome. Y cuando el cura me esté poniendo mis santos ojos, que no te quede la menor duda que mi último pensamiento irá hacia ti. ¿Cuántos hijos piensas tener conmigo? 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 ¿Cuántos hijos piensas tener conmigo?